No, pero tú dices un Viernes Santo, Viernes 13, porque también la gente hoy a San Miguel le prenden una vela al Santo San Miguel y a Lucifer. Lucifer no es un santo, es el diablo, pero le encienden su... ¿Tú sabes cuáles comunicadores hoy se levantaron sin media? No diga, yo adivino uno. En la vega Correcamino. El Correcamino es en la vega. En la vega el Correcamino lo que hace es que se ponen dos calzoncillos al revés. Una pañueleta roja y un cigarro. Se amarra un paño rojo y en el programa se fuma un cigarro. Y yo no sé dónde el diablo encuentra tanto santo. Parece que lo cae en el bajo del agua. Va a estar, todavía se ha hecho un agua, se llama Viní, Viní. Ah, Viní, Viní. Aquí hay un colega, creo que Benjamín de la Cruz, que iba mucho donde Luis, al mercado. Luis Gómez García. Yo siempre lo encontraba ahí, los viernes, a Benjamín. Y le digo yo, ven, ¿qué es lo que usted hace ahí? Y luego todos los viernes. Y dice, no, 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 aquí pues, ligando el anuncio con Luis. Pero un día a mí se me soltó el seguro que uno tiene. Y le digo, Luis, venga acá. Porque es que una hija tiene un solecito allá frente a mi casa. Y él siempre va por ahí. Un día le digo, Luis, pero venga acá ahí. Benjamín, que siempre va a darle ese anuncio, ¿no? Pues yo no voy a buscar anuncio. Es arrociarse. Es arrociarse. Dice que una agüita. A propósito de Benjamín, tengo ahí una biografía que me envió. Ajá. Y en algún momento la vamos a dar lectura. Ah, bueno, o sea que Benjamín se echa su agüita también. Ajá. La sirena se echó una agüita, fue al consulado. Y lo visar. En los Estados Unidos. Sí, está para allá. En la estatua de la libertad. El pueblo. El pueblo. Dale. Dale, Dios. Gracias. 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 mi hermano para ver que está sucediendo aquí con la guagua de Matancita que están los estudiantes, los transportes de estudiantes que tienen unos cuantos días aquí no va a haber ni plaza arrumbada ni para adelante ni para atrás como decimos algo popular no sé que está pasando con el gobierno mando me dice lo nuevo porque son unas buenas matancitas para que los estudiantes se transporten gracias hermano, me pasó buen día muchas gracias Dios vamos a ver igual con el vamos a hablar con Gusto Gusto García otro comunicador bueno yo salí sin media por si acaso pero hay otros comunicadores por ejemplo está Orlando Salazar también Orlando se pone un suéter a la revés si no lo caiga hoy fue porque se lo olvidó que hoy era viernes 13 Giovanni Polanco también pero aquí hay un grupo de comunicadores que creen en la santería yo te aseguro que hoy viene con la gorra en revés también si hay otro que lo que hacen es que van a al 5 a leer tazas al 5 leen tazas Franklin Marte va a leer tazas al 5 ahí se juntan con 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 este muchacho el que tiene el programa La Una con el dominante y el moreno que está ahí el moreno nuevo que es una gafa oscura el moreno de la calle se va directo no no porque se va directamente a ti pero ese recomienda brujo una pregunta una pregunta Francis tú que te sabes toda esa dirección y todo eso y señala es que tú le acompañas no lo que te voy a explicar tú sabes demasiado yo te aseguro que hoy 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 David Hilario ahí en Nueva York sí está visitando en este momento a alguien que le taza David Hilario también sí pero y Rolando también el hermano de pero es un grupo el hermano de colores pero es un grupo bastante grande Francis no porque son brujos mira eh negro frías ay negro frías negro se pone una camisilla debajo pero al revés no relajes debajo de la camisa al revés Teonilda Gómez echa un muñequito en la cartera oye sí un muñequito ensalmado en la cartera en un amuleto pero claro claro y tú sabes lo que le dijo Yocasta Sánchez a Buena de la Rosa ¿qué le dijo? después que terminaron el programa ayer le dijo no venga con una vaina de colores mañana tienes que venir en vaina que alusivo al día sí o sea hay que ver hoy colores encendidos con qué va a venir Juan de la Rosa al programa y con qué va a venir Yocasta Sánchez también al programa y Franklin aquí a Trevo no Franklin tiene que estar en este momento en el 5 leyendo la casa y así estos colegas por ejemplo Junior el control de de aquí de Trevo de Trevo Junior está ahora mismo porque como él no es como como él no cree en los santos yo creo que Junior está para la palmita también sí porque allá hay un tipo que tiene aceite de orégano y no es aceite de orégano y que aceite de culebra es un acertito que ellos preparan y y se lo ponen en los brazos en la cabeza y que para un Kelly y una vaina pero Francia es que tú sabes demasiado yo lo que creo es que tú eres formas parte de ese grupo es la historia no no es la historia tú formas parte de ese grupo es que tú estás dando detalles es demasiado evidente tú sabes quién es brujo brujo que me gusta eso Benny Fernández también es brujo Benny Fernández para uno hace un programa es esa hora de la mañana tanto tiempo que todavía lo mantiene oye el que se levanta a las 3 de la madrugada a hacer un programa todos los días cuando hay 30 mil alimañas y cosas oscuras cuando hay que cruzar tienes que tener un reguardo yo le digo Benny cómo tú aguantas tanto tiempo yo te he contado yo te he guardado y tú sabes que hay un reguardo en su cartera quién Julio Díaz también Julio Díaz anda con un reguardo en la cartera pero oye y tú sabes quién tiene un amuleto que que tú lo ves y parece un guillo pero a veces se lo pone y a veces lo cae en la cartera Juan Carlos Liriano también que lee la noticia aquí en Trébori en Superta no relaja Juan Carlos Liriano y tú sabes quién anda todo el tiempo con Dios tú te estás metiendo en las patas de los caballos ahorita te mete Juan Carlos Liriano en la noticia de los 99 oye y tú sabes quién siempre anda con Dios y no le hace caso ni a Viernes 13 ni a Marte 13 porque anda con el Todopoderoso con la mano Roberto Liriano y Eury también y Eury también o sea que esto está muy dividido esto está dividido y la verdad que que aquí en la una vez esta pasita anécdota en Radio Nago había un muchacho llamado Roberto que era de Constanza él falleció sí entonces había un brujo muy famoso por ahí por la Corpova que le decían no recuerdo el nombre ahora Julián yo creo tú llegaste a conocer uno de San Julián yo conocí uno que venía a la emisora a hacer un programa no no por eso son parapsicólogos ese señor fuimos Benny Roberto y yo un día para allá y el dominante David y yo fui el primero que entré y salí viéndome y me dijo Benny o te rías que te vuelven un hurro hello people te vuelven un caballo el pueblo adelante dios vierde 13 caballar señor como le llamaban como le llamaban Julián de Aza sí ya me recuerdo ya Julián de Aza que tenía una barba blanca ese mismo la andaba el tío de blanco siempre y yo tío de José Listo o abuela de José Listo yo fui el primero que entré y entonces el burro me pregunta y cuál es su problema y yo para usted es que debe saberlo que el burro es usted y yo salí riendo me di a él y Benny oye un muro te van a volver una vaca tú te imaginas que el patio en el tronco de una mata y una vaca no ese es Francis yo digo para que no crean en esa barba pero tú pero tú lo has visitado toda para que no crean pero tú lo has visitado toda no porque para tú poder hablar tú tienes que tener un concreto básico de la cosa y entonces tú tuvieras otra anécdota David y yo fuimos al 5 ¿sabes? ahí donde le llaman la taza todavía está la señora tú tienes otra anécdota en el que tú estabas compuesto en el que estabas allá adentro tú y entraba y salía y chequeaba todo y se lo decía eso fue una parapsicólogos que llegaron a Radio Nago una vez Michael y Jackson Jackson y Michael una carta que me llega desde La Corcova con el seudónimo de La Rosita y tengo para decirle señora que usted tiene un futuro un futuro grande por delante de manera entonces Francis era que transmitía todo eso eso era bonito porque oye esos tipos eminentemente inteligentes esos tipos oye pero unos tipos esos tigres se inventaban la carta así sin nada en la mano o sea ellos te decían ahora acá no se escribe con el seudónimo de Rosita desde las 500 y tú el que estaba escuchando esa vaina de las 500 llegaba que creen en esa vaina llegaban donde ellos y hasta fotos le tiraban una demanda del caray tenían ellos estaban por aquí por la independencia al final de la cancha allá que ya le abarataron eso ahora son todo el malecón ellos estaban ahí en una casita ahí iba yo y ellos guisaban todos los días no yo sé que tú te la te la traes y una vez vinieron dos más y dije bueno mensaje la comisión pero el maestro Huinto nos rechazó ahora hay que tener una carta de la gobernación traer una carta de espectáculos públicos y todo eso pero la gente tuvieron que ir y no pudieron lograr su objetivo bueno de todas maneras no crean nada de eso hay muchos ahora haciendo filas en las santerías comprando aceite comprando la agüita de la Florida esa agüita de la Florida que si usted se da cuenta eso cogen el frasquito lo llenan de agua de la llave y le ponen una etiqueta y le ponen y le echan un chiste al confort oye hay gente que se baña de eso le echan un chiste yo le estoy diciendo eso mire yo leí el libro de las siete manias tú te echabas el agua todo lo que tú has dicho tú lo has hecho el compañero había un español que falleció Asturias un español que vivió solo todo el tiempo y cuando ese español se murió lo primero que yo le eché mano fue a un libro las siete manias ay tarosh será mía porque lo dice tarosh las siete manias y todo el mundo decía que Asturias era un brujo que era esto porque vivía solo nunca tuvo una mujer nunca tuvo hijos por lo menos aquí en el país y yo cogí ese libro yo leí ese libro y tengo muchas nociones de las siete magias y entonces uno sigue por ahí y todo eso tú eras lo que hacía collar con tres pelos y hoy es un día y en cada nudo que le iba echando iba diciendo será mía porque lo dice tarosh hoy es un día que mucha gente amanece con un huevo de gallina debajo del bravo también y lo encuba y lo encuba y de ahí él cree que sale un bacá un bacá y con ese huevo ahí pensando en lo que puede salir del huevo ese va a salir el bacá pues un caballo un perro un chivo todo eso hay que recordar que aquí había gente otro regollando una gallina y bebiendo no mencionamos nombres y otro regollando una gallina negra de la eriza para verse la sangre sí sí o fresco así mismo es uno no menciona nombres que eso no es y esa gente desaparecieron del mundo y uno no puede pero aquí había gente de los tenientes que tenían decía la gente bacá en la finca tenían bacá en la finca y nadie le robaba un coco nadie le probaba un plátano ni una yuca nada la gente no se metía ahí porque le salía el bacá sí quiero que era el bacá le tenían un sereno vestido con una vaina y una vaina rara y se te aparecía y tú ni veías lo que era el bacá y a correncia pero por Samaná había un hombre que se comía le daban agua en vaso y se rompía el cristal y se lo comía Sebastián le decían y después terminó siendo el pastor y él hace él hace los testimonios que él saltaba de un lugar a otro y decía sin Dios y sin Santa María fue a pica y ahí sí y si por mano decía mencionaba palabras Dios se devolvía para atrás todos esos cuentos no los hacen a nosotros de manera que ya usted sabe viven estresa no se ponga loco no se aloje viernes estresa no se aloje pero que tiene que hacer es creer en Dios ahora la Biblia lea su salmo yo leí la Biblia esta mañana lea su salmo 46 lea su salmo 91 lea el salmo suyo el que usted quiera el mío es el 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida el de hoy era interesante la lectura de hoy se trataba del que del que yo quiera sacarte a ti la viga de tu ojo y yo ciego y no veo entonces Dios manda sacate primero límpiate los ojos para que le puedas sacar la viga al otro a tu hermano eso tiene una moraleja una moraleja profunda límpiate tú primero antes de tu limpiar querer limpiar al otro señor y así finaliza el desahogo por hoy gracias a ustedes buen fin de semana los esperamos el lunes a las 7 de la mañana a través de trevor 99.3 espacio del grupo medrano para poder tener otro desahogo por nuestra plataforma de facebook y nuestra plataforma de tiktok y de youtube muchísimas gracias y nos veremos este banco está loco yo con dos tarjetas que estoy que estoy rebosado te manda otra no me me renovan una que yo pensaba que no me iban a renovar ellos saben lo que lo hacen saben yo no yo no lo que lo hacen que no 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 Gracias.